Música Cuando te conocí, eras un botón de rosa Tan bella y tan hermosa, y me enamoré de ti Hoy sigues aquí adentro, dentro de mi corazón Hoy tu cuerpo ya ha cambiado, ya se ha convertido en flor Hoy es una hermosa rosa, que florece a luz de sol Y te seguiré cuidando, te arreglaré con tu amor Para que esa línea rosa, nunca pierda su color Y mirarte tan hermosa, como rosa en su esplendor Hoy es una hermosa rosa Hoy es una hermosa rosa, que florece a luz de sol Y te seguiré cuidando Hoy es una hermosa rosa, que regaré con amor Y esa linda hermosa rosa, a la que le canto Hoy me refiero a mi esposa, que llevo en mi corazón Te refiero a mi esposa, que llevo en mi corazón Más de amor Gracias por ver el video.